Y en otro sí, fíjense, en otro sí, he, 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 ajá, y todo eso, y en esa no. Pero saben, la penúltima, lo han hecho ustedes la penúltima. Hicieron una penúltima donde es de escuchar, de sonido. La número dos me sale mal a mí, yo escucho como nadar ahí, swing. ¿Es nadar? Sí. Ok, entonces, no me la toma. Tan bellos que son, mire, hablando de los ejercicios, me encanta. ¿Cómo es? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Me alegra mucho. De inglés corporativo, le doy la más cordial bienvenida a la última semana del módulo. ¡Llegamos! ¡Yay! ¡Qué bien! Muy bien. Los felicito. Están, han hecho y están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Ya escuché por ahí que tenemos un par de ejercicios a donde vamos a ir, ¿verdad, Sandrita? Sí, en la penúltima examen, pero de las cinco. Yo tengo problemas en escuchar, yo escucho que es nadar, escucho el agua y todo. Y pongo swimming, le pongo, she is swimming. Swimming. Swimming, swimming, y me la toma mal. Ok. Esa es la dos y me toma mal la cuatro. Pero yo antes de esto quiero preguntarle algo. Dígame. Terminamos esta semana y luego nosotros vamos a poder usar este módulo o ya no vamos a poder entrar ya. No, no, no. Fíjese que, le explico cómo es esto. Esta semana es la última semana del módulo y ustedes van a tener la plataforma como siempre 24-7. Lo ideal es que ustedes terminen su plataforma ya en estos días, ¿verdad? Antes de que termine la semana, todos los ejercicios y todos los exámenes y todo, todo, todo. La plataforma va a estar habilitada durante la semana, pero no les sabría decir si sábado o domingo ya se va a deshabilitar. Y la razón es porque el día lunes tenemos que iniciar a verificar quiénes sí han cumplido con los requisitos de la plataforma para ser promovidos. Empezamos con el proceso de organización de grupos, ver lo de la documentación. Entonces, no podríamos tener la plataforma habilitada porque eso estaría cambiando los resultados en cualquier momento, ¿verdad? Por esa razón, porque necesitamos ya ir verificando para la formación de los nuevos grupos. Esa es la razón. Pero, pero mire. Dígame, Carlita. Buenas noches. Pero si, digamos que pasamos al segundo módulo, podríamos inscribirnos en este módulo. Pero si va a ser promovida, si va a pasar. Carlita. No estemos pensando diferente. Fíjese que... No, claro. Pero... Pero mire, le ofrezco consultar, porque realmente yo no había considerado esa situación. Le ofrezco consultar y yo con mucho gusto mañana le doy respuesta, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces. Dígame. Otra consulta. Otra consulta. Dígame, con mucho gusto. Esa es la plataforma y en los YouTube también van a desaparecer. No, 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 no. La playlist queda ahí. La playlist sí queda ahí. Eso sí queda ahí. O sea, la playlist de las clases, pues, realmente. Sí, exactamente. Eso está ahí para ustedes. Para el programa y de los cuises. Sí, sí, sí. No, eso no. Es la plataforma la que tenemos que congelar. ¿Verdad? Para ver cómo terminaron ustedes. Ya ayuda. Con la playlist ya ayuda. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Vamos a ver. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra consulta antes que nos vayamos a la plataforma? Dígame, Gabriel. No, es que solo hay que piensen que yo ya voy a la mitad de la sección 5. Ya hice dos pequeños examencitos. Muy bien. Del creciente y decreciente, según la intonación. Pero fíjense que el último examen de la 4, hay uno que no me sale. Los compañeros me dicen que no le ponga la coma. Ya le puse, yo no le puse la coma, pero igual me sale malo. Ok, ya lo vamos a ver. En este momento lo vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué les parece? Y después el 5. Sí, vamos en orden. Eso le iba a decir Sandrita. Si está de acuerdo, que iniciamos con la sección 4 y nos movemos luego a las 5. Vamos a ver. ¿Qué número es, Gabriel? Es el último examencito de la sección 4. Ok, vamos entonces. Acá estamos. Ahorita vamos para allá. Es el número 4. Es el... No lo hemos hecho, mire, este no está hecho. Ya está cargando. Vamos. Vamos a ver. Ya está cargando. Ya está cargando. Acá está. Miren. ¿Será esta? Sí. ¿Cabriel? y vamos a ver entonces vamos a ver observa la imagen de abajo y contesta las preguntas con respuestas cortes vamos a ver de cortes de zinc y eso no No, pero sí. Yes, coma, y is, punto. Miren, dice con mayúscula, usted le da una coma después del yes o del no, deja un espacio, y is, punto. Les recuerdo lo que ya habíamos visto antes. Cuando son respuestas cortas, y la respuesta corta es afirmativa, usted nunca contrasta, no use contracción. Cuando son respuestas cortas negativas, usted siempre contrasta. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a tener como ese cuidado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó aquí, miren. Ok, vamos bien hasta el momento. Vamos a ver la número 2. ¿Estamos bien, Gabriel, hasta el momento? Sí, es la número 2 la que me sale mal, la sorpresa. Ok, vamos a ver. Ah, solo esa, pero igual lo vamos a hacer. ¿Is Nick wearing sunglasses? ¿A qué está Nick? Sí o no. Yo le veo lentes, pero no sé si son de sol. Ah, pero mire, sunglasses. No, son negativos. Miren. No. Solo son. Son correctivos, están gruesos, pero no son de sol. ¿Qué es eso? ¿Entonces sería? No, claro. ¿Ok? ¿Qué es eso? No, he, isn't. No, he, isn't. He, isn't. Recuerde que en negativo, contractamos. Siempre contractamos. Vamos, siempre contractamos. Vamos a ver acá cómo nos va. ¿Ahí está? Ah, ok. Sí, ¿verdad? El no inicia con mayúscula, luego usted usa una coma, deja un espacio, y luego la contracción, isn't, termina con un punto. ¿Estamos bien? Sí, sí, gracias, coach. Ok, ayúdenme con la tres. ¿Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes. Yes. Yes, she is. Yes, coma, space, she is. She is. Vamos a ver. Yes, she is. Yes, very good. Number four. Is John wearing blue jeans? John, wearing blue jeans? No, no. No, he isn't. No. No, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. No, he isn't. ¿Se acuerdan de que usamos el símbolo del apóstrofe, no la tilde, ¿verdad? Eso es bien importante. Usted usa la tilde y le sale mala. Ok, no, he isn't. Estamos bien. Vamos a la última. ¿Is Anita wearing a yellow skirt? Anita, yellow skirt. No, no. No, she isn't. No, she isn't. She isn't. Punto. Ok, period. Yay, very good. ¿Estamos bien acá? Sí, ya lo arreglé, ya me salió. ¿Ya le salió bien? Sí, gracias, muy amable. Yo puse, por ejemplo, no, she's not. No, she's not. Y se lo agarro bien. Y si me lo tomo bien. Y se lleva la contracción. ¡Sam! Tengo el micrófono cortado. Sí, Nelson. Sí, ¿verdad? Sí, estamos. Sí, sí, está bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces, ¿cuál es el siguiente ejercicio? ¿Hay algún otro ejercicio de la sección 4? El sí, no. Ok, nos vamos al 5 entonces. El 5, mi hija Elena. 5.4. 10.4. Muy bien, con mucho gusto. Con mucho gusto. 5.4. Esta es la hora. De los ejercicios, no del examen, ¿verdad? Sí, de los ejercicios. Ok, muy bien. Estamos con ellos. Yo también pongo problemas en el examen, pero. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, aquí estamos. Sí. Vamos a ver, ya está descargando. El 5.4 de la hora, porque no me acepta ninguna respuesta. Hoy vamos a ver la hora. Muy bien. Ahí tenía problemas. Yo porque ahí pide dos respuestas, y cuando usted escribe solo una, no se la toma como buena. Exacto. Muy bien. Aquí está, mire, observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas. De las otras que se muestran en cada reloj. Vamos a hacerlo entonces. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, mire acá. ¿Cuál es la primera opción? Es 10 a 7. Es 10 a 7. ¿Y cuál es la otra? 10 a 7. Y es 10 a 7. Y es 25 before 11. No, es 6.50. Es 6.50. Ah, no. Es 6.50. Es 6.50. Es 6.50. Sí, ¿verdad? 6.50. Es correcto. Vamos a ver. Es correcto. Vamos a ver el siguiente. Díganme las dos opciones acá. Ahí es. 8.45. 8.45. Or. It's a quarter to 9. Quarter to 10. A quarter to. It's a quarter to 9. 9. A quarter to 9. To 9. Yes. No, no, no. Pero mire, si usted me está diciendo 9.45. No, es 8.45. Ah, my bad. I'm sorry. 8.45. Yo escuché mal, lo siento. Ok, vamos a ver. Siguiente. ¿Cuáles son las dos opciones acá? What time is it on? It's 11.05. 5 after 11. 11.05. ¿Y el otro? El otro sería, it's 5 after 11. It's 5 after 11. Ok. It's correct. 5 after 11. Vamos a ver acá. Siguiente. ¿Cuál es el otro? It's 3.15. It's 3.15. It's 3.15. It's 3.15. It's 3.15. Ok. ¿Y el otro? It's a quarter after 3. It's a quarter after 3. It's a quarter after 3. Vamos a ver el último. What time is it? It's a quarter after 4. It's half past 4. Ok. It's half past 4. It's half past 4. It's 4.30. It's 4.30. 4.30. 4.30. It's 4.30. 4.30. 4.30. Ok. Vamos a ver. Ya la hice, pero perfecto ya. Yay. Very good. Yes, great. You see? Los felicito. Yo hice lo que ustedes me dijeron. Ahí están. Miren. Los felicito. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? 5.9. Tengo. 5.9. Vamos a ver. Ajá. 5.10. O 5.10. Ajá. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. 5.10. Donde pregunta a quiénes están desayunando. Algo así. Oh, ok. Vamos a ver entonces. Esa es la que no. Esa es la que no me da. Es la 5.10. Sí. Sí. Ok. Muy bien. Es que es la única donde se escribe. Ok. Vamos a ver. Miren. Vamos a ver. Victoria. Los Ángeles. 4.00 a.m. Marcos. Mexico City. 6.00 a.m. Sue and Tom. New York City. 7.00 a.m. Celia. Brasilia. 9.00 a.m. James and Anne. London. Noon. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es noon? André, Moscú. 3.00 a.m. Vamos a ver. 3.00 a.m. What's Mar... Ok. Who's sleeping now? Victoria is sleeping now. Veamos Victoria. Aquí está. Está durmiendo, ¿vea? Yes. Ok. What's Marcos wearing? Vamos a buscar a Marcos. Ok. What's Marcos wearing? He's wearing his pajamas. He's wearing. He's wearing. He's wearing. He's wearing. Aquí, ¿vea? He's wearing. ¿Se acuerdan? Verbo to be con verbo ing. Recuerden. Vamos juntitos. Very best friends. Vamos a ver el siguiente. Who's having breakfast? ¿Quién está desayunando? So and Tom. ¿Por qué? Very fast. Están a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, perdón. Muy bien. 10 de la mañana. Porque ellos están almorzando. Están a las 12 del mediodía. Ok. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a estructurar. Ok. Who and Tom are, porque es plural, are having... Having... Having breakfast. Junto. Porque acá no está el punto. Yo le puse eating breakfast. Ah, no, no, no. Having breakfast. Having breakfast. ¿Mira la pregunta? Sí, tomando. Who's having breakfast? Muy bien. Who and Tom. ¿Quién está? Sí, vamos a ver. What's Celia wearing? Veamos, Celia, aquí. Vamos a ver qué está usando ella. ¿Qué está vistiendo ella? What's Celia wearing? Rest. A dress. A dress. She's wearing a suit. No, a suit. She's wearing a suit. She's wearing a suit. A suit. ¿Es un traje o es un vestido? A dress. A dress. ¿Es un vestido? She's wearing a suit. A dress. Yo lo veo suet. Veamos. Yo lo veo como vestido. Mire. Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer eso. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Miren. Traje o vestido. Traje. Es un traje. O suet. O suet. So, es un suit. O suet. 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 James and Anne are having lunch because it's noon. No. James and Anne are having lunch because it's noon. Yes. 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 James and Anne are having lunch because it's noon. Ok. It's noon. It's noon. Vamos a ver. Where is Andreí working? Veamos acá. Andreí. He's working in Moscow. Ok. He's working in Moscow. He's working in Spain. He's working in Moscow. He's working in London. In Moscow. Ok. He's working in Moscow. Ok. Vamos a ver. Chum, chum, chum. No, menos. Yay. Yeah, very good. Lo esperaba menos de ustedes. Muy bien. Los felicito. Muy bien. Vamos entonces. ¿Hay algún otro número de ejercicio que quieran que vayamos? Sí. En donde está el sonido creo que es el siguiente, el 12. No me recuerdo bien. Vamos a ver. El penúltimo. 13. De las 5. En ese momento. De ese tengo las cárceles. Porque si haremos resuelto antes. Este era el 10, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Ok. El 13. El 13, entonces. El 13. El 13. De los sonidos, ¿verdad? Exacto. El otro no lo he hecho. El último no lo he hecho. Ahí me he quedado en eso. Sí, ese yo creo que ya lo habíamos hecho juntos. Es que ya lo hemos resuelto antes. Yo creo que tomé la captura. Pero creo que fue un día que Sandrita tenía inconveniente con su audio. Vamos entonces. Vamos a escuchar el audio y vamos a ir verificando. Answer questions about each sound. One. She is driving. Driving. She is driving. Two. She is driving. Ah, hay que contraerlo. Sí. Ok. Eso no lo tengo. She is waiting. Four. Ok. She is watching. ¿Qué? Televisión. ¿Qué? ¿Qué? Watching television. Watching. Ah. Dancing. She's dancing. She's dancing. Watching television. Six. She's riding a bike. A bike. She's riding a bike. Riding a bike. She's playing tennis. Playing tennis. Muy bien. Ahora, ¿todas las tiene así, Sandrita? Sí. Excelente. Ya la corregí. Ya la corregí. ¿Y ya se lo aceptó en la plataforma? Como no puedo entrar porque estoy en la... Ah, entiendo, entiendo. Pero yo lo he anotado. Ya lo tengo. A mí en la cuatro... Dígame, güey. No me tomó television, sino que solo TV. TV. Ajá. Ok, vamos a ver. ¿Así? Ajá. Vamos a ver. No. Pero a mí sí me dio buena esa. ¿Estás seguro? Televisión. ¿Estás poniendo mal? Se está poniendo mal. Pero con TV, sí. Vamos a ver si con minúscula. No. porque así la tengo televisión con este al final de televisión ok ok bueno estamos bien entonces al momento verdad sí ok hay algún otro número de ejercicio o al que quieran que vaya vamos no hasta ahí estamos todos solo nelson él ya casi hizo el último dijo a nelson a nelson dijo algo del examen si el examen va pues vamos al examen que parte y no hemos entrado yo no he entrado para nada ahí a todos nos va a servir vamos entonces sí exacto vamos final examen cuál parte será cuál sección nelson es es en la de hoy te le digo me cargas en la segunda parte del examen es de completar la hacer la pregunta sí muy bien read the answers then write a question for example my name is tim what's your name ok no they are not in peru they are in canada are your parents in peru ok veamos la primera respuesta no they are not from england they are from australia cuál sería la pregunta where are you from no where are they from england very good muy bien are are they from england ahora vamos a tener el cuidado de england mayúscula al inicio aquí mayúscula usted ubica el símbolo de el signo de interrogación de cierre y aquí no hay ningún arte ¿verdad? vamos a ver ¿y es donde tengo problemas? ahí estamos bien we are from new york ok we are from new york we are from new york are we from new york no siempre piense en un contexto de conversación si yo contesto we are from new york ¿cuál podría ser la pregunta? somos varios como usted ellos nosotros porque yo estoy incluido nosotros entrando exacto entonces entonces sería we are 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 we no no porque la persona que me está preguntando no está incluida me pregunta de nosotros we are we are from are they no yo le había puesto are you from where are you from muy bien are you porque yo les pregunto a ustedes are you are you from new york y ustedes me dicen en coro no we are not from new york we are from alzheimer ok are you entonces are you no me lo toma where are you from where are you from where are you from where are you from y ubica el símbolo de el signo de información de 7 el símbolo perdón y se con doble b mayúscula y no hay espacio acá veamos sí estamos ahí ¿estamos bien Nelson? solo quiero ver sí porque no me lo toma from day where are you from algún detalle hay where are you from where are you from are you from your ¿verdad? you no your you no your no where are you from de dónde son ustedes where from y your si usted pone your es posesivo es otra cosa a ver 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 media hora no importa I think the 22 I see I think ¿sí se lo tomó? sí sí ok muy bien seguimos no my first language isn't Spanish it's Portuguese no my first language is Spanish is Portuguese a ver ayúden ayúden how is your first language Spanish very good very good ¿cómo? is your first language Spanish your first language Spanish pero creo que sería abajo en la de abajo en la cuatro ok es en la de abajo tiene toda la razón tiene toda la razón yo yo me salté una ok is your is your first first language Spanish Spanish con mayúscula Spanish Spanish vamos Spanish vamos a ver la tres estamos bien vamos regresamos a la que yo salte I think she's 22 I think she's 22 I think who who is she ok how old is she how old is she I think 22 ok muy bien vamos a ver muy bien estamos bien vamos a ver cuál es la última en toque yes I am Japanese I'm from Tokyo are you from no 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 mire are you from Japan are you Japanese Japanese very good are you are you Japanese signo de interrogación veamos very good mire ya pasaron una sección del examen los pelis muy bien muy bien hay algún hay algún otro ejercicio en el que tengamos alguna consulta no estamos bien estamos bien ok very good vámonos entonces al tema de hoy cuál es el primer tema de la sección cinco señores presente en continuo no no es de 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 la hora very good what time is it what time is it muy bien vamos entonces miren tenemos en el examen nos están preguntando en los ejercicios dos formas correctas porque tenemos normalmente dos formas de decir la misma hora entonces tenemos aquí seis escenarios diferentes cuando tenemos la hora completa muy bien cuando tenemos la hora completa exacta decimos o'clock y siempre siempre si usted se fija siempre iniciamos con it's 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 ok it's it's one o'clock si son las dos de la tarde what time is it si son las seis de la tarde what time is it it's six o'clock si son las ocho de la mañana what time is it it's it's o'clock it's eight o'clock very good estamos bien con este ¿verdad? ok ok seguimos entonces vamos a hacer una línea imaginaria entre el doce y el seis y todas las veces que la aguja minutera caiga en esta primera mitad del reloj vamos a ocupar acá what time is it it's one o'clock o'clock primero decimos la hora it's one o'clock y si los minutos van entre el uno y el nueve vamos a decir o'clock 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 ok porque la idea es decir dos dígitos ya ten usted no dice o'clock usted dice una y cinco twelve ¿verdad? vamos entonces la una y cinco es ahora bien si queremos decir primero los minutos decimos it's five five after one después de la una it's five after one ok ¿estamos bien acá? yes yes muy bien ahora bien siempre seguimos acá y vamos a dividir nuestro reloj en cuatro partes del doce al seis y del nueve al tres ¿cuántas partes nos quedan? cuatro una dos tres cuatro cuatro entonces cada una de estas cuatro partes será a quarter un cuarto un cuarto de hora entonces decimos siempre la una y quince it's one it's one fifteen fifteen it's one fifteen y si queremos decir que ya pasó un cuarto después de la una it's ok it's a quarter after one ok it's a quarter after one yes yes ¿estamos bien todos esta parte? yes muy bien ahora fíjese hemos llegado acá ¿qué es esto? es la mitad de la hora ¿verdad? acá la teníamos en punto aquí es un cuarto aquí es la mitad ahora bien vamos a decir o es la una y media it's one thirty o vamos a decir que ya pasó que ya pasó una media hora entonces decimos half es mitad entonces decimos it's one in a half es una y la mitad digámoslo así o decimos it's one it's one and a half it's one it's one thirty or it's one and a half la L no suena it's one thirty it's one and a half and a half and a half it's one and a half ¿estamos bien al momento? yes ok muy bien vamos a ver si tenemos esta línea imaginaria y tenemos la aguja minutera de este otro lado vamos a concentrarnos en dos formas todos los minutos que ya pasaron ¿verdad? hasta acá it's one forty decimos it's one forty y la una y cuarenta it's one it's one forty o podemos enfocarnos en los minutos que faltan pero ya sería para la siguiente hora no sería para la misma que hemos estado diciendo entonces tenemos it's twenty son veinte mire veinte para it's twenty two para la siguiente it's twenty twenty to ¿estamos bien al momento? yes yes ok y nos vamos con la última imagen mire cuando tenemos otra vez dividido acá en cuatro y lo que nos hace falta es un cuarto para la siguiente podemos decir sumamos todos estos y decimos it's one forty five ya pasaron ¿verdad? la una cuarenta y cinco o podemos centrarnos en lo que falta y decimos it's a quarter two ahora en lo que va a tener usted cuidado es en que si estamos diciendo lo que falta para la siguiente hora usted necesita usar two y las que significa para exactamente usted no se va a quedar en la misma hora mire que cambia ¿verdad? it's one forty it's twenty los minutos tú tú la siguiente hora it's one forty five it's a quarter tú tú para la siguiente hora ¿estamos bien al momento? sí ¿sí? sí ok muy bien ahora ¿qué vamos a hacer? practice very good ok ¿ya tienen esta imagen que les sirve de guía? yes everybody let's continue let's go ok yeah very good ok aquí estamos tómeme esta captura de pantalla por favor please yes ok thank you ok les sugiero que vayamos en orden one two three four five six seven eight nine para que no nos perdamos ¿verdad? en la práctica me los llevo entonces a las breakout rooms para que puedan practicar vamos a ver what time is it y a usted dice las posibles formas de dar la hora ok recuerden que siempre iniciamos con it's 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 vamos en grupo de tres por aquello del audio ¿verdad? what time ok I send you the invitations please click on join click on join click on join please click on join ok ok yeah very good please click on join thank you click on join click on join very good click on join Gilberto Vladimir vamos a ver Sandra ya se incorporó Vladimir and Gilberto please click on join very good Vladimir me confirma Vladimir si tiene la invitación por favor sería um after sería it's twenty after seven así así sería las siete y veinte a todos ajá la segunda forma it's it's twenty after seven serían veinte después de las seis seis sí serían la ajá sí ¿verdad? it's twenty after six after six ok two una segunda casi parecida sí ajá la primera forma it's 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 o twenty o twenty o twenty o twenty 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 ajá twenty y la otra forma sería is it's exacto after ten it's twenty after ten ok three esta la voy a hacer yo three is eat nine of twenty la otra forma sería eat twenty basically eat nine twenty or eat twenty after nine five five it's twenty after five ¿Cuánto tiempo es, Cecilia? ¿7 o'clock? ¿Y eso? ¿Y eso sí? ¿Eso sí sería normal, verdad? ¿7 o'clock? Solamente uno, sí. Ajá. ¿7 o'clock? ¿7 o'clock? ¿Qué es eso, Maraví? ¿Eat? ¿3? ¿3? ¿3, 20? ¿3, 20? ¿3? ¿3, 20? ¿3? ¿3, 20? ¿4? ¿Eat? ¿3, 20? ¿3, 20? ¿3? ¿20? ¿4, 5? ¿2, 3? ¿4? ¿4, 5? ¿5, 6? ¿7, 5, 7-7 o'clock? ¿4, 6 o'clock? Pues no sé, o sea, yo como no viste la plataforma. Ay, tan bello. ¿Qué pasó, Carlita? Estábamos viendo la imagen y en el primero de la segunda fila, decía yo que también se puede decir, usted me corrige, it's 20 past 5. En el primero de la segunda fila, ¿qué? It's 20 past 5. 20 pasadas las 5. Or 20 after 5. Yes. Yes. Ok. Ah, 20. En el segundo, 7 o'clock. 7 o'clock, es 7 o'clock, muy bien. 7 o'clock. And then, and the other is 3.20. 3.20. Ok, and the other, and the other is el primero de la tercera fila. It's 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Uh-huh. It's 4.40. It's 12.40. Very good. It's, uh-huh. On the other is, is? Is, no, it's 12. It's 12. It's, uh, okay. It's 12.40 or? 21. 12. 12. 12. 12. It's, it's 20 to, to 1. Yes, very good. It's 20 to 1. 20 to 1. 20 to 1. 20 to 1. Very good. 20 to 1. Or, it's 12. 40. Yes. I'll say 40. Yes. Very good. Very good. Bueno, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Llamenos. Okay. Muy bien, muy bien. Buena práctica. Ahora les voy a poner dos imágenes más para que continuemos, ¿verdad? Vamos entonces. Entonces, seguimos, seguimos con la hora. ¿Esta ya la hicieron? Half. Esta ya la hicieron. Ya la hicimos. Sí, esa ya. Acá. Estas todas son horas en punto y van de final. En punto. Para que todas las van haciendo. A ver, tomen la captura y les pongan la por encima. Por favor. ¿Ready? Ready. Yes, okay. Okay, okay. Ahora esta es la última. Esa es otra. Esa es otra, sí. Esa es otra. ¿Me va a enviar? Sí. A ver, tómenla por favor. Okay. Ready? Yes. Ready. Muy bien, señores. Ocho. Doce. Vámonos entonces. Ya saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Los mismos grupos a practicar. Tres minutitos y me los trae. Vamos. Please, click on join. Thank you. Send you the invitations. Yeah, very good. Very good. Very good. Gilberto, Sandrita, Cecilia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. It's two o'clock. Okay. Four. Four. It's two o'clock. Okay. And four. Four it's three o'clock. Okay. La six. Three o'clock. It's three o'clock. Okay. Six. It's three o'clock. Mm-hmm. Seven. Seven. Four o'clock. Eight. Four o'clock. Eight. Four o'clock. Eight. 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 Four o'clock. Four o'clock. Nine. Nine. It's five o'clock. Okay. Ten. It's five o'clock. Ten. Oh, it's five o'clock. Okay. Ten. Eleven. Okay. Es que vamos a utilizar. What time is it? The same year. Eight. Four o'clock. What time is it, Marvin? Eight. Five o'clock. Okay. What time is it, Cecilia? Eight. Eight. Five o'clock. What time is Marvin? Eight. Six o'clock. Okay. What time is it, Cecilia? Eight. Six o'clock. Okay. Estamos en la otra. Yes. Okay. What time is it, Cecilia? Eight. Twenty. Eight. Me lo llevo. Me lo llevo. Hey, very good. Very good. Nice practice. Very good. Applause for you. That was very good. Muy bien, señores. Terminamos con la hora. Mañana seguimos con el siguiente contenido de la sección cinco. Ya estamos, mire, tres videoconferencias más y concluimos el módulo. Les recuerdo lo importante de concluir la plataforma ya en estos días, ¿verdad? Para que no tengamos así como contenido pendiente, ¿verdad? Y pues así vamos avanzando, digamos, al examen. El examen lo vamos a hacer juntos el jueves, pero si usted lo hace antes, hágalo. Si tiene alguna duda, dígala y nos vamos para esa sección. Por eso no tenga pena. Thank you. Muy bien. Thank you. Los espero mañana. Sigan trabajando en la plataforma, en su tarea. Y pues continuamos. Thank you very much. Thank you. Bye, everyone. Bye. Bye. Bye.